La Virgen de la Cabeza Que levantara la ermita Que levantara la ermita Donde se le apareció Y fue a partir de aquel día Que la Virgen Morenita Fue repartiendo alegría Con su grandeza infinita Y tanto milagro hizo Y a tanto enfermo oscuro Que llegan del mundo entero A pedí su bendición Y del reino de Jaén De Córdoba y de Armería Y de Sevilla también Van Romero a Porfía A demostrarle su fe Venimos de Romería Para cantar tu gran besa Venimos de Romería El pueblo entero Te reza Y te rinde Pleitesía Señora La Virgen de la Cabeza La Virgen de la Cabeza